Jorjito, ¿qué te regalaron? Una pizza y el filaelfia que pedí ¿Cómo vinieron aquí? Ven, ven, like No puedo creer, otra vez Chao, tangy Claro, Jorjito Me hizo Bueno, todos están súper felices con su regalo No, usted colocó el regalo más importante Todavía el slip, pero mostralo, por favor Ahí está Acá, acá Jorjeto tiene un pedido para la comunidad Sería Quiero hacer un llamado de atención, por favor Estamos en sequía Necesitamos queso filadelfia Basta de chocolates Queremos queso filadelfia Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video. Buen día, buen día, buen día. Bueno, hoy un día más y estamos cambiando de ciudad. Miren cuántos regalos, Anita. Estaba abriendo todos los regalos. Gracias, gracias. Los amo, amo. Y también como que tengo unas dudas con este regalo. Son unos chupetes. ¿Se dice chupetes, chicos? Chupetes para nenes. Son dos las cosas. O porque yo soy un nene o porque para mi hijo, mi hija. Tengo, mira, puedo jugar wireless con la Playstation. Tenemos un control más para jugar. Un control más. Y hablando de FIFA. Hablando de FIFA, vamos a jugar. Se juega, se juega. Buen día, mi amor. Bueno, te extraño mucho. Por suerte, tengo una fotito tuya, tuya, tuya. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Buen día, mi hija. Buen día, mi hija. Buen día, mi hija. Buen día, mi hija. acostar porque la verdad estoy bastante cansada pero hoy tengo un consejo que me gustaría darles y me gustaría que ustedes pues lo tomen y espero que les guste mucho así que en el siguiente historia les doy el consejo cuando te sientas triste decepcionado abras un zapato si un zapato un zapato con suela no entendieron estoy pasando por un momento y me estoy poniendo triste perdí mis zapatos donde están mis zapatos no importa el zapato de mi hermano y siempre verde ¡Gracias!